Por seguir acompañándonos, bueno, tenemos el detalle del pronóstico del clima con muchísimo gusto. Hay que prestar mucha atención debido a tantos factores que estarán generando para este fin de semana. Bueno, inestabilidad muy, muy presente. Tenemos la temperatura oscilando en los 17, 18 grados centígrados. Mientras tanto, la posibilidad de lluvia continúa en un 30% aquí en la Ciudad de México. Viento soplando a 14 kilómetros, presión atmosférica 1024 milímetros. Desde la imagen de satélite, el frente frío número 3 de la temporada ya sobre la parte del norte de Baja California, aportando nubosidad baja, bajan los valores de temperatura en estos puntos de forma muy agradable, sobre todo para Mexicali, que las temperaturas se tornan por allá bastante calurosas. 20% la posibilidad de ciclón tropical, esto bueno en las costas del Pacífico. Y el frente frío número 2 de la temporada sobre la parte del Golfo de México. Vamos a hablar de dónde se encuentra esta baja presión, a 110 kilómetros al sur-suroeste, esto de Ciguatanejo-Guerrero. Los vientos continúan igual, estos no se han movido, en 55 las rachas. Y el movimiento también continúa a 7 kilómetros por hora. Vamos a hablar de máximas y mínimas. Como les platicaba, baja la temperatura de forma muy agradable. Todavía calurosa, pero ya mucho mejor en Mexicali y Hermosillo. Máximas 33, 34 grados centígrados. Hay más posibilidad de lluvia para que carguen el paraguas en Culiacán, Mazatlán, Durango. Además de Chihuahua, las temperaturas también calurosas en algunos de estos puntos. En la parte del noreste no se quedan atrás, ni en las precipitaciones, ni en las temperaturas elevadas, porque tenemos estos dos factores bastante presentes en la parte del noreste del territorio. Sultana del Norte, 32 como máxima temperatura. Y predominando los cielos bastante nublados en la parte del centro norte, con tormentas eléctricas posiblemente. A lo largo de la Sierra Madre Occidental, me refiero a las costas del Pacífico. 31 en Manzanillo, Puerto Vallarta 30, Colima solamente 24, igual que en Morelia. Y si hablamos de los estados más afectados debido a Ingrid y también Manuel, Ixtapas y Guatanejo, Acapulco, Guerrero, precipitaciones continúan latentes, no tan fuertes como la semana pasada, pero de todas formas no se descarta esta posibilidad de lluvia. En Oaxaca también. También Morelia con 24 grados aquí en la Ciudad de México, la cobertura de nubes de un 70-80% para este fin ya casi de semana. Así lo iniciaremos. Y mientras tanto también les platico que en el sureste y península se presentan precipitaciones para el día de mañana viernes. Síganos en noticierostelevisa.com, en buscar. Bueno, pues ahí ponen nuestro nombre y estarán, por supuesto, bien informados del pronóstico del clima. Hasta aquí el pronóstico. Mientras tanto les dejo un beso muy especial. Cuídense y que pasen muy buenas noches. Gracias.